Día sexto de la segunda semana, meditación veinticuatro. María, Madre, siempre solicita. Hagamos la oración preparatoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Dios. Dios está aquí, pero no está solo. María, mi dulce reina, está con él. Me ven, me aman. Ofrecimiento. Todo para la mayor gloria de Dios. Todo para que María reine en los corazones. Mi santificación es medio poderoso de procurar esa gloria y ese reino. Petición de ayuda. Madre mía, enséñame a amar de veras a Jesús. Ayúdame a conocerlo mejor en esta meditación. Espíritu divino, enséñame a conocer y amar de veras a María. Composición de lugar, vernos con Nuestra Señora, disfrutando de su amor, en la forma que más devoción nos diera. Escuche muy despacio cada punto y piense en lo que mi madre me quiere enseñar en esta meditación. María, Madre siempre solícita. Punto primero. Con la historia bíblica de Rebeca y Jacob, San Luis María nos explica bellamente los oficios maternales de la Virgen con los predestinados y en especial con sus esclavos de amor. Ella, que nunca se deja vencer en generosidad, se entrega también totalmente al cuidado de sus hijos predilectos. Enumeremos brevemente estas bondades maternales antes, durante y después de la consagración. Antes y durante la preparación a la consagración, María ama a quienes quieren entregarse a ella como a Madre y Señora, convencidos no sólo de su filiación mariana, sino de su total pertenencia a la Dueña y Señora de las Almas. Y porque es poderosa y buena María, los ama con amor efectivo de Madre solícita. Por esto, primero, espía las ocasiones de hacerles bien. Segundo, les da buenos consejos. Tercero, los purifica de sus pecados. Cuarto, los reviste de los méritos de Jesús y de los suyos propios. Quinto, les obtiene la doble bendición del Padre Celestial. Bienes temporales. Y bienes espirituales. Así es el amor efectivo con que María previene a sus hijos y procura su docilidad. Pongámonos muy cerca de María. ¿Qué me dice este punto? ¿Qué quiere María que haga? ¿Cómo obro yo? ¿Cómo debo obrar en adelante? Punto segundo. Después de la consagración, la Virgen redobla sus cuidados maternales para quienes son su porción y su herencia. Por ello, les procura los bienes temporales y espirituales de cuerpo y de alma. Segundo, los conduce y los dirige. Tercero, los defiende y protege contra sus enemigos. Cuarto, intercede por ellos ante su divino Hijo. A todas estas finezas corresponde el esclavo con la imitación de las virtudes de María. La bienaventuranza es el premio de estas almas preferidas. Los esclavos de amor son bienaventurados en esta vida por la abundancia de gracias. Bienaventurados en la muerte porque María los asiste y conduce al cielo. Bienaventurados en la eternidad porque nunca se ha perdido un verdadero devoto de María. Oh reina potentísima y dulcísima de los corazones. Reina de veras en el mío. Oh tesorera de la gracia. Ven a llenarme de tus riquezas. Oh tiernísima madre. Ven a alimentarme y a socorrerme. Porque no puedo dar un paso sin ti por el camino del cielo. Dejemos hablar nuestro corazón. Saque de aquí afectos y propósitos. Resuma la meditación en una idea o propósito. Agradezca las gracias recibidas. Madre mía, no soy digno del favor que me haces, permitiéndome estar contigo. Que la luz recibida en esta meditación no se apague en mi alma. Pide ayuda para cumplir lo prometido. Señala de antemano la ejaculatoria que con más frecuencia has de repetir durante el día. Despídete de María, prometiéndole pensar en ella muchas veces al día. El obsequio para hoy, agradeceré hoy a María las gracias especiales con que favoreció a San Luis María de Monfort. Reconociendo a María por mi madre, le diré muchas veces, Reina y Madre mía, soy todo tuyo y cuanto tengo, tuyo es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.